Hola amigos, soy Angélica González y estamos hoy transmitiendo nuestro programa Boletín Migratario desde quebuenarradio.tv. Gracias al equipo de producción de Que Buena Radio en unos 19 segundos vamos a entrar al aire. Así que espero que estén con nosotros en el tema de Nanis, Bolivia y Carregiva. Bueno amigos, estamos de vuelta aquí en nuestro programa Boletín Migratorio. Estamos en vivo a través de la página de Facebook de quebuenarradio.tv. También lo puedes encontrar en mi perfil de Facebook Angélica González Blanco. Le recuerdo que usted puede hacernos sus preguntas en la página y también nos puede llamar al 416-630-4008. Su experiencia puede ser la ayuda para una persona que nos está escuchando en el día de hoy. A veces nos da pena preguntar, a veces no sabemos cómo preguntar o no nos gustaría decir nuestro nombre al aire. No se preocupe, solamente cuéntenos la historia. Nosotros no necesitamos saber sus pormenores, pero si tiene una pregunta relacionada con el tema, es interesante que usted lo pueda compartir y eso puede ilustrar a los demás. Para los que no nos habían escuchado, en el inicio del programa estamos hablando de que hoy vamos a hablar del programa de Living Caregiver o conocido como Living Caregiver que ya no existe, hoy día se conoce como el programa de Caregiver que está con o que popularmente está diseñado para los niñeras o las niñeras y las personas que pueden llegar al país a ser, a estar a cargo o el cuidado de una persona con una alta deshabilidad, ya sea por razones de una enfermedad o por su edad. Ese es el tema de hoy, pero les prometí a la entrada de nuestro programa de que íbamos a hablar de varias cositas antes de una denuncia que han formulado y de las cuales he sido puesta en conocimiento por parte de mis clientes en el tiempo que nos han visitado en estas últimas dos semanas. Estamos próximos a viajar a la Ciudad de México a una gira de trabajo y me llama mucho la atención que la denuncia que llegó a mis oídos y por eso hablé al principio del programa de que Boletín Migratorio es un programa que ha sido puesto al aire por los esfuerzos hechos de una familia que maneja quebuenaradio.tv. Es un equipo de producción que lo que busca es tener un talento profesional para que las personas puedan tener información responsable. Los que se perdieron al principio del programa pues tendrán que verlos en nuestra memoria. Y les quería contar que es importante que nos eduquemos, es importante que sepamos de dónde está, de dónde llega la información a la cual estamos, en la cual estamos basando nuestras decisiones migratorias. Les contaba que tengo la fortuna o la bendición de ejercer derecho migratorio por los últimos 15 años. No les voy a decir exactamente cuánto tiempo es porque después no me sacan la cuenta. Pero lo hago desde hace más de 15 años en este país. El que quiera conocer de pronto mi trayectoria, los invito a que visiten mi página web www.angelicabonzalezblanco.com. Pero la idea es determinar que la persona que está detrás de este micrófono es una persona que tiene no solamente la educación, sino que tiene la capacidad legal para poder emitir un concepto o poder hablar de un tema determinado. Eso es importante. Además de eso, quiero contarles que llegaron a mis oídos que a personas, desafortunadamente, de nacionalidad mexicana, les están ofreciendo información a cambio, información, no consejo legal, sino información a cambio de una remuneración. Una de las cosas que entendí es que estaban pagando por un ETA, un Electronic Travel Authorization, no sé si recuerdan que hablamos de eso a principio del año pasado, pero podemos hablar en el futuro si hay que hacerlo, un promedio entre 3,000 y 4,000 dólares. El Electronic Travel Authorization es un proceso online que sola y exclusivamente se puede hacer a través de la página web del Ministerio de Inmigración y Ciudadanía de Canadá. El costo de este trámite son 7 dólares. ¿Ok? Usted lo puede hacer si usted tiene conocimiento del inglés, si tiene conocimiento, puede leer inglés y lo puede manejar, lo puede hacer usted mismo. Usted no tiene que contratar a nadie para hacerlo. Sin embargo, si usted tiene un problema, por ejemplo, fue deportado en el pasado, tiene un Authorization to Return to Canada en la mano, o tuvo una orden de remoción, pudo ser en forma de exclusión o un Departure Order, o tiene visas negadas en el pasado, a veces es bueno tener, para este tipo de trámite que es tan simple, tener una persona que conozca del tema. Obviamente, si es una persona profesional, como yo, no le va a cobrar 7 dólares por el trámite porque voy a emplear por lo menos una hora, pero nunca va a hacer un fee de 4,000 dólares. Tampoco existe. También me decían que les cobraban 300 dólares una vez llegaban del aeropuerto al lugar donde recerían como un método de transporte. Yo no sé cuánto puede costar una limosina, pero creo que cuesta más entre 68 y 80 dólares el salir del aeropuerto. Así que está en sus manos, mis señores. Si usted tiene el deseo de venir a este país, usted tiene la responsabilidad de hacer la investigación de una forma correcta. Usted tiene que investigar quién le está ayudando y cómo lo está haciendo. Y también hay miles de páginas, hay páginas, en la misma página del Ministerio de Inmigración, que es www.cic.gc.ca, repito, www.cic.gc.ca. Usted puede, en el idioma español, buscar cuáles son, y dice en español, cuáles son las personas que le pueden representar. Así que depende de usted. Usted tiene la responsabilidad de averiguar. Dentro de las publicaciones nuestras, inclusive en las redes sociales, hay gente que habla por hablar y decide decir, no, todos son unos estafadores, no, todos son unos estafadores, pero si hay gente afuera haciendo cosas que no debe hacer. Hay gente afuera detrás de un micrófono diciendo, dando consejos migratorios que no los puede dar porque no tiene ni siquiera la autorización ni la capacidad ni tiene la educación para hacerlo. Entonces, quién tiene que cuidar su proceso migratorio es usted porque usted es la persona que, de la cual la vida va a cambiar, el que está haciendo la inversión de vida. Así que ese denuncio lo tenía para aquellos amigos mexicanos y coincidencialmente estaremos en su país a partir del 25 de septiembre hasta el 30 de septiembre. Les quería contar que el volumen de e-mails que estamos recibiendo es tan grande que nos estamos dando abasto para contestar dentro de las 48 horas siguientes, así que les pido un poco de paciencia. Bueno, al tema. Hoy vamos a hablar de las niñeras, de el tema de las niñeras y cómo yo puedo obtener un permiso de trabajo como niñera o como proveedor de cuidado para una persona con una deshabilidad física, ya sea por la edad o porque es sujeto a una enfermedad. Quiero contarles que este programa ha evolucionado a través de los años. Este programa se dio por la necesidad que existe dentro de la sociedad canadiense de encontrar personas que estén dispuestas a trabajar a favor del cuidado de los niños. Y dentro de la misma sociedad canadiense es difícil encontrar personas que tengan la intención de trabajar en una casa a tiempo completo para, por ejemplo, al cuidado de los niños o para cuidar a un enfermo. Por esta escasez este programa fue creado y tiene sus antecedentes inclusive antes de que IRPA en el año 2002, si recuerdan hace poquito les decía que era el cumpleaños del IRPA el 28 de junio del 2002, tiene antecedentes históricos de cómo se creó y fue evolucionando. Al principio eran personas que venían a hacer las labores domésticas y luego ese programa evolucionó a lo que se conoció después como el Leading Caregiver Program, que para mí, en mi opinión era un programa muy personal, era un programa muy bonito que le daba la oportunidad a aquellas personas que tenían ciertas habilidades de, después de trabajar dos años, tener casi que automáticamente la residencia permanente. Hubieron muchísimas quejas acerca del programa, que los patronos abusaban, que hay siempre dos caras, hay siempre dos caras, en la misma historia hay dos caras, entonces el empleador era el abusador, el que cometía abusos, hacía y deshacía y por el otro lado habían empleadores que decían que estaban cansados de traer una persona, correr con todos los gastos, de traerlas y de pronto las personas dejaban el empleo. Con base en la multitud de quejas que siempre fue hacia la parte más hacia el abuso del trabajador extranjero y pienso yo que una de las, el objetivo, y es mi opinión muy muy personal, el objetivo que tuvo el régimen, perdón, el gobierno anterior, bajo el gobierno conservador, era de una u otra forma reducir los procesos migratorios que implicaran la oportunidad de extranjeros volverse residentes permanentes. Es claro, y lo he dicho en estos micrófonos más de 50 veces y lo he dicho también desde mi programa, desde mi escritorio, que pienso que el gobierno anterior tenía una tendencia xenofóbica en contra del inmigrante porque consideraba que el inmigrante llegaba a este país a ser un gasto o a tener un peso para el gobierno. Pero en cierta forma, por lo menos en mi caso en particular y en mi experiencia personal, pienso que el tener la posibilidad de tener una persona, porque no existe dentro del país, de personas interesadas en que quieran, quieran desempeñarse en estos cargos en el país. Entonces mamás como yo que trabajamos más de 12 horas al día, necesitamos tener el apoyo de alguien que pueda colaborarnos con nuestros hijos. Entonces o si no, estaremos destinados a tener un bebé o una familia en un daycare y quién sabe cuánto tiempo más sin tener la posición de poder estar en su casa. También los que viven con sus padres conocen el tema y el drama que vivimos los ciudadanos canadienses cuando los padres están mayores y de pronto tienen fallas mentales o fallas físicas y necesitan un cuidado en casa. Tener un padre con una deshabilidad coloca a la familia en un estrés increíble porque el saber que el padre necesita cuidado 24 horas a 7 y todos tenemos obligaciones, estudios, los niños trabajan, los niños van a la escuela, los papás trabajan, etcétera, etcétera. Llega un momento en que el mismo aparato social no nos permite que estas personas con deshabilidad no tengan el cuidado que ameritan. Y si usted tiene la capacidad económica para poder pagar un empleador, no vamos a encontrar un empleador fácilmente dentro del país para ejercer esta facultad. Entonces a través del tiempo el programa evolucionó y estaba el dichoso llamado Living Caregiver Program. El programa fue digamos que derogado por parte del gobierno Harper y le quitó la obligatoriedad de establecer que la persona tenía que vivir en el lugar. Esto era lo que hacía a la persona algo especial, que pudiese vivir dentro del lugar de trabajo. Obviamente el trabajador ahorraba algo de dinero porque no tenía que pagar los costos de vivienda ni comida y podía la persona tener un cuidado por lo menos durante 8 horas al día. Esta característica de vivir dentro del país desapareció y el nuevo programa se llama Caregiver Program. Este programa implica que el empleador o la persona que quiere contratar un caregiver ya sea para un menor o, y entiéndase menor a que el individuo menor de 18 años, o a una persona que tenga una disabilidad, ya sea por cuestión de enfermedad o por razones de salud o de edad, perdón, por una enfermedad o por la edad. Entonces, el empleador que tiene esta potenciabilidad y que está en busca de una solución para su familia y para un apoyo, porque para mí y pienso que esta figura le da un apoyo a la familia, debe ir a través de un proceso que se llama Labor Market Impact Assessment. Hemos tratado este proceso en el pasado, pero es un proceso que implica la autorización del Ministerio de Desarrollo Social y Empleo de Canadá a un empleador canadiense para que pueda contratar a un extranjero. Pero en este caso, en particular, tiene que ese empleador canadiense obtener esta confirmación o yo le llamaría autorización. A veces, al traducir lo que dice la ley exactamente, no tiene el mismo significado en español. Entonces, cuando le llamas un Labor Market Impact Assessment Confirmation, no es lo mismo que hablar de una autorización en español. Y la figura que busca el Labor Market Impact Assessment es la autorización a ese empleador canadiense para poder contratar a una persona en el extranjero. ¿Por qué? Pues es obvio. Nosotros como canadienses tenemos que cuidar nuestro mercado laboral y está diciendo, si usted tiene que demostrarme ciertos requisitos para que usted pueda emplear un extranjero antes de emplear un canadiense. Entonces, este proceso está diseñado para eso. Hemos visto en programas pasados de que se trata el proceso de Labor Market Impact Assessment, que no quiero entrar en detalle. A no ser que ustedes mismos a través de nuestro chat o nos llamen por teléfono al 416-630-4008 y nos pidan que hagamos el Labor Market Impact Assessment y qué significa y qué tiene. Con gusto lo haríamos, pero si usted no nos pregunta directamente, entonces va a ser para mí difícil saber qué es lo que ustedes quieren, a dónde quieren llegar. En este momento, les quiero recordar que estamos en vivo, en vivo, a través de la página de quebuenarradio.tv y también en mi página de Facebook. ¿Ok? Uno, el empleador canadiense, llámese la familia que está en necesidad de tener una persona que provea cuidado, ya sea a un menor o una persona descapacitada, tiene que ir a través de un proceso en frente del Ministerio de Desarrollo Social y Empleo, antes conocido como Human Resources and Development Canada, que asimilarlo, si lo asimilaríamos a una empresa, diríamos que es el Departamento de Recursos Humanos de la empresa, para determinar que la persona, que esta familia pueda emplear a este extranjero dentro de esta categoría. El primer requerimiento es que el empleador debe pagar mil dólares por la aplicación. Es decir, que el legal marketing para assessment tiene un valor y eso no está garantizado para que sea estudiado y usted sea aprobado como empleador para contratar a un extranjero en la posición de nanny, si esa es la situación o de niñera, o una persona que le esté proveiendo cuidado a una persona descapacitada, ya sea por la edad o por un impedimento físico o de salud. El empleador tiene, lo que primero piden es que el candidato que está en esa aplicación para poder recibir la autorización de emplearlo, ese candidato debe hablar inglés o francés. Entonces, Angélica, pero lo que pasa es que mi papá habla español y a mí me interesa que la persona que venga habla español, pues realmente eso es irrelevante en el momento de hacer la aplicación porque el gobierno establece que si el empleador no habla inglés o francés, la persona no puede comunicarse, no puede ser sujeto a este tipo de programa. Y si lo vemos desde el otro punto de vista, es bien interesante determinar que sí, si es la primera persona que va a mantener el cuidado de un menor de edad y hay una emergencia en casa y hay que llamar al 911 o a las unidades de rescate, la persona tiene que poder comunicarse en el idioma, o si la persona tiene que leer, si los niños tienen que, o el mayor adulto o la persona que está enferma tiene que tomar medicamentos, esta persona tiene que ser capaz de leer las botellas, de leer los medicamentos, los labels que están. Entonces, por eso el gobierno determinó que un tercer idioma distinto, el inglés y español, tiene que justificarse, pero yo diría que al colocar un tercer idioma casi que es irse junto a una negación. En la práctica eso es lo que sucede, que cuando usted coloca un tercer idioma, así esté justificado, básicamente la persona lo pone en el, pone a la persona, pone su aplicación en el foco rojo, en el radar. Entonces, primero hay que tener un labor marketing per assessment por parte, o debe comenzarse ese proceso por parte del empleador canadiense. Segundo, esta persona debe probar que la persona que va a ser sujeto al cuidado, o sea que ya tiene menores edades, niños menores de edad, tiene que mostrar y probar que usted tiene los niños, qué edades tienen, cuál es el cuidado que se requiere, y si es una persona mayor, pues la persona mayor, y el diagnóstico que tiene esa persona mayor, por ejemplo, si tiene Alzheimer, que no puede estar solo en casa, que se le olvida, que no puede dejar las luces prendidas, la estufa, que ocurra peligro, todas esas cosas hay que probarlas. Entonces usted como empleador tiene que pagar el fee, tiene que probar a quién van a venir a cuidar, tiene que demostrar que usted tiene los recursos financieros, ojo, que tiene los recursos financieros para tratar y pagarles, no solamente el salario, sino lo que implica traer un trabajador extranjero bajo esta categoría, tales como el pago del tiquete, el tiquete aéreo, o el pasaje, o los costos de viaje a Canadá, independientemente de que el medio haga, como también el costo del seguro médico, por el tiempo que la persona no está cubierta, y proporcionarles ayuda para que ellos se puedan acomodar. Anteriormente podían trabajar, vivir, los que trabajaban, podían trabajar, vivir en la misma casa, ahorita mismo eso es algo opcional. Entonces, tiene que demostrar que en el lugar de trabajo donde la persona va a estar, están todos los requerimientos propios y necesarios que un trabajador tiene que vivir, o sea, que tiene sus momentos de break, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el empleo o la posición a ofrecer debe de una u otra forma enlazarse o debe concordar con la experiencia y el background o la experiencia laboral y la formación de la persona que está aplicando. Entonces, no podemos ver una persona que esté preparada para ser niñera, que ha tenido todos los cursos necesarios para dar primeros auxilios, como cuidar a niños de 3 a 5 años. No puedes esperar que esa persona sea contratada para cuidar a un bebé recién nacido, o no puede ser contratada para cuidar a una persona con necesidad de salud. De tal forma que el régimen anterior, perdón, el gobierno anterior, decidió que si la persona, el candidato, venía a cuidar niños, el nivel de inglés que se requiere es un poquito más bajo, mientras que si viene a cuidar a una persona con disabilidad por la misma naturaleza del trabajo, el candidato debe probar que tiene un mejor inglés, haciéndolo de tal forma que la persona que aplica bajo el cuidado de un adulto mayor o una persona con una discapacidad, debe probar que su nivel de inglés está en el punto 7, perdón, a nivel 7, a contrario a eso de que si viene a cuidar a un menor de edad es de 5. Así que vemos cómo este programa fue evolucionando, pero estamos hablando desde la forma, a partir de los requisitos generales. Lo más importante, además de cumplir, bueno, si usted es un empleador canadiense, está en canadiense, tiene la necesidad de tener una persona que venga a proveer el cuidado, tiene que demostrar que tiene el dinero para poderle pagar el salario a la persona, perfecto, pero lo más importante en este proceso, creo yo, y podría decir, y esas son mis palabras, no lo dice la ley, es demostrar que usted hizo los suficientes esfuerzos para reclutar un canadiense, que ahí se estoy traduciendo literalmente, para poder contratar un canadiense. Este proceso de publicación es un proceso especial. De hecho, a los que nos están oyendo y que están interesados en este tipo de programas, les queremos comunicar que a partir del 28 de agosto, que creo que es el lunes siguiente, entran en efecto los nuevos requisitos de este aspecto, en particular con cómo usted debe demostrar y cómo debe publicar que usted tiene una posición disponible para que llegue a los ciudadanos o residentes permanentes en Canadá primero y determinar que no hay una persona que pueda cumplir o que esté interesada o que cumpla con los requisitos de la posición. Estas publicaciones tienen que darse por un término mínimo de 28 días dentro de los tres meses anteriores al momento de la aplicación. Yo siempre digo, son 28 días, pero la regla para mí son 30, 30 días. Y recuerde que esta publicación tiene que estar activa hasta el momento de la decisión. Así que no solamente son los 28 días dentro de los tres meses, sino los tres meses, puede ser dentro de los tres meses anteriores o hasta que el oficial que está al frente del proceso llegue a una o rinda una decisión del caso en particular. Así que tenga eso pendiente. A partir del 28 de agosto, el requerimiento de la fuente donde usted debe publicar va a cambiar notoriamente. En este caso en particular, que es un Law of Skill Worker, esto es un trabajo considerado como Law of Skill Worker, tiene requerimientos especiales como que los anuncios deben darse, primero por naturaleza, tiene que mandatorio en el Federal Job Bank o en el banco de trabajo a nivel canadiense. Y además de eso, tiene que estar en un lugar, en una fuente especializada en la materia, en un punto donde se den publicidad de, en el caso de las niñeras, por ejemplo, que sea un website dedicado a niñeras, etcétera, etcétera. Pero el tercero es que tiene, como es un Law of Skill Worker, tiene que demostrar que usted ha llegado para esta posición para aquellas minorías vulnerables. Detesto esa clasificación, pero es la real. Y han definido minorías vulnerables como los jóvenes, los aborígenes y los nuevos inmigrantes. Entonces tenemos que probar, uno, por mandatorio, que sea en el banco de trabajo a nivel federal, toda es la primera, la segunda en un lugar especializado que tenga que ver con el giro del cargo o de la posición que se está presentando en este caso en particular para ser un proveedor de cuidado, y el tercero en una fuente para que llegue a esas minorías vulnerables. Estoy en total desacuerdo con el nombre, ese nombre no lo inventé yo, no está de mi boca, no salió de ahí, es lo que el gobierno y el gobierno federal ha establecido y cuáles son los requisitos que se tienen que hacer. Así que me toca nombrarlo. Así que usted como empleador tiene que pagar mil dólares de fee, tiene que probar que la posición que usted está ofreciendo es genuina, que existe un menor, que existe una persona descapacitada. Además tiene que probar que usted tiene el dinero o los recursos financieros para pagarle a la persona, debe probar que usted hizo todos los esfuerzos necesarios para contratar a un canadiense. Y cuando hablo de canadiense no necesariamente tiene que ser ciudadano, sino un ciudadano o residente permanente en el país. Entonces, recuerde que la publicación de la posición tiene ciertos requisitos, y esos ciertos requisitos están consagrados de forma tácita uno detrás de otro, en donde dice cómo usted lo debe hacer. Entonces no puede hacer la publicidad de cualquier forma, sino que tiene que explicar cuál es la posición, cuáles son las responsabilidades de la posición, cuál es el salario por hora, si tiene beneficio, el tiempo de duración de la posición, etcétera, etcétera. Y además las funciones deben ser claras. Usted debe publicar que la persona que usted quiere en la posición debe hablar inglés o francés y no un idioma distinto porque son los idiomas oficiales del país. Entonces les hablaba, y ya se me está terminando el programa, pero yo creo que este programa va a dar para un poquito más, así que vamos a hablar con nuestro equipo para ver si la próxima semana traemos a alguien que nos cuente cómo era el programa anterior y qué vicisitudes tenían y muchas personas no pudieron cumplir, llegar a su sueño de la residencia porque fue truncado por una representación inadecuada, y cómo una persona pudo, con una representación adecuada y un proceso completo, con un buen empleador, pudo llegar a un término feliz. Vamos a ver si nuestro equipo de producción puede conseguir los testimonios y que es importante que ustedes lo conozcan. Probablemente nuestro programa de la otra semana sea todo en inglés, así que no me maten por eso, vamos a tratar de hacer traducción simultánea. Entonces, una de las últimas cosas que quiero decirles para no acabar el tema es que para hacer, entrar a este programa para cuidar niños, los requisitos son un poquito más flexibles que cuando vamos a cuidar a una persona con deshabilidad. Comenzando por el idioma, porque el idioma, la persona debe, si es para unos niños de 5 en el nivel 5 y si es para una persona con deshabilidad en el nivel 7. Vamos a hablar de la experiencia laboral que se requiere para el uno y para el otro, la obligación del lenguaje como lo acabo de mencionar, la educación que le requieren para poder ser sujeto a este programa y por último, las razones de admisibilidad. Esto lo va a llevar, estos 5 puntos, dije 5, 4, 1, 2, 3, 4, estos 4 puntos lo puede llevar a la persona a una residencia permanente a través del programa de caregiver o proveedor de cuidados. No lo voy a dejar hasta aquí el día de hoy, no les quiero terminar el programa porque es un programa complejo y me gustaría saber que ustedes allá, que nos están viendo desde allá, en cualquier lugar donde se habla español, desde aquí de los estudios de Qué Buena Radio, nuestro equipo de producción les está preguntando, ¿qué otra cosa quieren saber? ¿Qué otra cosa, aparte de lo básico del programa de caregiver ustedes quieren saber? Formulen nuestras preguntas y para el próximo programa lo vamos a tener. Sin embargo, si eventualmente ustedes permanecen en silencio, vamos a hablar la próxima semana de cómo este programa nos puede llevar a una residencia permanente y cuáles son los requisitos. Recuerde, usted, mi amigo, que está allá, que una persona no puede tener una residencia temporal como trabajador si no tiene una oferta de trabajo de un empleador canadiense debidamente validada por el gobierno federal. No se puede hacer una visa de trabajo porque usted así la desea. Tiene que cumplir con el requisito. Yo soy Angélica González Blanco. Les recuerdo que estaremos visitando la ciudad de México y el DF y Puebla del 25 al 30 de septiembre. Creo que el 26 de septiembre ya está cerrado y el 28 está un poco cubierto, así que el día que tengo abierto es el 27 y el día 29 en Puebla. Les agradezco a todos por seguirnos. Les suplico que tengan paciencia porque el volumen de e-mails y de preguntas es bastante grande y aquellos que se ponen a hablar en las redes sociales de cosas que no deben. Por favor, creamos, somos hermanos de una misma raza. No nos aprovechemos de los demás y dejen de estar diciendo cosas que no son. Si usted conoce y va a hablar de una persona, revise si la persona tiene licencia para poder ejercer esta carrera y cuál es la trayectoria de la persona, porque la licencia, como por C no es suficiente, tienen que buscar cuál es la trayectoria de la persona y cuáles son los testimonios que ha tenido en casos anteriores. Así que aquellos que se ponen a escribir cosas que no son, recuerde que todo lo que uno dice tiene responsabilidades y consecuencias legales. Yo soy Angélica González Blanco, esto es quebuenaradio.tv y este es su programa Boletín Migratorio. Nos vemos la próxima semana con el mismo tema. Si a ustedes les gustó, mándenos sus preguntas. El programa de Caregiver Program para extranjeros o proveedores de cuidados, niñeras o personas al cuidado de mayores y cómo esto lo puede llevar a usted a una residencia permanente. Nos vemos la próxima semana. Gracias amigos por estar con nosotros el día de hoy y por habernos acompañado en todo el programa. Es una materia diferente, es el Living Caregiver Program. Es un programa, perdón, el Caregiver Program es un programa importante, pero también tiene sus puntos específicos que no es para todas las personas, no cumplen los requisitos. Así que espero que nos sigan y les pido por favor que si ustedes están escuchándonos y nos están escribiendo, el volumen que tengo en este momento de mensajes por nuestra pronta gira a México es bastante alto. Nos estamos demorando más o menos 48 horas para contestar. Así que les sugiero paciencia. No veo a todas las personas que quieran consultarme porque tengo cupos limitados y de hecho ya el día 26 de septiembre está completo. Los veo mañana. Mentira, mañana no tenemos programa desde mi escritorio, así que nos vemos la próxima semana y les deseo muchas bendiciones. Y aquellos que están afuera, recuerden que todos somos seres humanos y que en esta vida hay un Dios grande y que todo lo que nosotros hacemos hay repercusiones para los demás. Así que cuide su boca. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Angélica González. Hasta luego. Desde que buena rata. Bye.